El que les habla, soy un campesino, soy un rondero, nacido en la provincia de Guadalajó, en el distrito de Catillú. Como decimos, siempre levantando ese lema y haciendo memoria, Barrantes en la gloria, Goyo a la victoria. Será ese compromiso que tenemos que asumir en esta brega política por tener que dignificar, en primer lugar, la política en nuestro país. Por tener que dignificar a nuestro Estado. Y de ello, reafirmar ese compromiso unitario, junto con los pueblos, para defender nuestros territorios. El agua, la vida, el medio ambiente, la agricultura, la tierra, la identidad cultural y, dentro de ellos, también la justicia propia, que son nuestras rondas campesinas. Porque nosotros, como representantes de los pueblos originarios, jamás vamos a permitir que el imperialismo, que los neoliberales, que los partidos de derecha, los traidores de la patria, cada vez sigan humillando y sigan, cada vez burlándose de nosotros los pueblos. Por ello, que ahora, teniendo esa experiencia y ese trabajo conjunto, que emprendimos juntos con Gregorio Santos, desde muchos años atrás, de las rondas campesinas, estamos decididos, estamos comprometidos con nuestro pueblo para seguir luchando por la descolonización de nuestro país. Estamos decididos para luchar por una nueva constitución, porque seremos nosotros los pueblos quienes tomemos esa conducción de la patria y no permitir que la corrupción o los grandes delincuentes, los delictivos, metidos hoy en el narcotráfico, metidos hoy en las grandes estafas y mafias que cada vez hunden al país, entonces seremos nosotros, de los pueblos, que emprenderemos ese trabajo conjunto para rescatar lo que es nuestro. En ese sentido, yo quiero invitarles que aquí tienen un amigo, un compañero rondero, un paisano de ustedes, un campesino, un agricultor, que estamos dispuestos a llevar esa voz o defender la voz de los que no tienen voz en el Congreso de la República. Y con ese compromiso es que hemos asumido esta responsabilidad que cada uno de ustedes nos encargan para hacer una patria digna y soberana con justicia social, principios que siempre fueron reafirmados durante la resistencia y lucha juntos con nuestro compañero Gregorio Santos. Muchas gracias. Gracias.